Precios cuidados. Desde hoy se suman 127 productos y se adhieren los super chinos. El gobierno oficializó la continuidad del programa con un aumento del 3,1%. Tendrá vigencia hasta enero y se buscará que la devaluación no golpee con tanta fuerza en góndolas. Adyunt rechazó la nueva oferta del gobierno y decidió continuar con el paro. El mandato de continuar con el plan de lucha será presentado hoy en el Congreso Extraordinario de Conado Histórica que se realizará en la Ciudad de Buenos Aires. La legislatura analizó la crisis del sector cañero. El pedido de declarar la emergencia económica a la actividad, tonificar el precio del azúcar, fueron algunos de los temas planteados durante la reunión que mantuvo el vicegobernador Jaldo con pequeños productores. Sin intervención del Banco Central, el dólar cayó a 88 centavos y cerró a 38 pesos con 40. La divisa norteamericana mantuvo la tendencia por segundo día en un contexto con breves altibajos. Las reservas del Banco Central subieron hasta los 51 mil millones de dólares. Las reservas del Banco Central, el dólar cayó a 88 centavos y cerró a 39 mil millones de dólares.